Vuela, puluta, dale vuelo a puluta, dale vuelo a puluta, dale vuelo a puluta, de luvia los estoritos, de la pepa de blocker, deja me atacar, por ver, con el callejón, ya vi has tenido, cuando te rezan las pared, sin que viena el escara frío. ¡Viva Perú! ¡Es enamorada! ¡Viva Perú!